...aumentar el nivel de la portería de Real Betis y bueno, de mí no me queda nada. Bueno, yo desde que he llegado somos tres porteros. Entonces, en primera división, casi todos los equipos a este nivel necesitan de tres porteros de garantía. Vamos, la gente me comunicó esta posibilidad y yo dije que intentase cerrarla y agarrarla que yo tenía muchas ganas de volver a primera división y si encima es un club como Real Betis, con una masa social como la que tiene, un club como el que es y en el momento en que está, que yo creo que es uno de los momentos mejores del Real Betis, yo creo que cualquier profesional no lo hubiese dudado y yo tampoco fui. Pero bueno. Gracias. Gracias.